En agosto de 2018, el mundo de la música, así como Iván Montero, sufrieron una terrible noticia al enterarse de que el padre de Antonella, Fabio Melanito y esposo de la ganadora de la casa de los famosos dos, había sido asesinado a tiros. Sin embargo, las investigaciones estuvieron muy lentas para dar con la verdad detrás de este asesinato. Fabio Melanito, aterrato, era uno de los íconos más reconocidos de esa época, pues era parte de una de las bandas más reconocidas en Latinoamérica, llamada OOF, además de ser el esposo de Iván Montero, así como el padre de Antonella. Sin duda, Fabio Melanito fue uno de los cantantes más famosos y más seguido de la época, por lo que antes de su asesinato, se estaba preparando para una gira con la banda OOF, por lo que en cada tiempo libre que tenía, publicaba algo en su cuenta de Twitter sobre la emoción que tenía al encontrarse con su público. Los planes de la gira del reencuentro siguen vigentes, varios de los que integramos dicha agrupación tenemos la voluntad de lograrlo y estamos haciendo todo lo posible para que nuestro sueño de reunirnos nuevamente se haga realidad, publicó en ese entonces. Sin embargo, días más tardes, sería víctima de un homicidio al recibir tres tiros en la cabeza y dos en la espalda, fuera de su domicilio en Ciudad de México, lo que provocó su muerte instantánea, donde en un principio se señaló que se trató de un asalto. Sin embargo, este se descartó a saber que el asesino no se llevó ninguna pertenencia del cantante. Investigaciones más tarde apuntaron que el asesinato pudo ser producto de una venganza de un esposo celoso, hasta una posible deuda, y es que el presunto responsable fue visto más adelante abordando un auto en el barrio de Tepito. Él se encontraba fuera del domicilio, donde fue violentado en compañía de una dama. Llega un sujeto con un arma de fuego calibre 40 y le dispara hacia el rostro, informaron las autoridades capitalinas de aquel entonces. A pesar de que en ese entonces la relación de Ivonne Montero con el cantante no era buena, pues en varias ocasiones la actriz señaló que el cantante no se hacía responsable de su hija. No dudó en mandar sus condolencias con un mensaje en redes sociales publicando un Dios te guarde.